¡Nosotros no vas a más fuerte, con la historia de la paz! ¡Y todos juntos la vuelta vamos a dar! ¡Vamos los dos, con la paz! ¡No sé qué año nos escribimos! ¡Vamos los dos, con la paz! ¡Que te lo piden toda la realidad! ¡Porque vivimos a ver! ¡Que la cabeza nos vino a mi r ¡Porque vivimos campeón! ¡El crimen te lo piden de ser! ¡No sólo hablo con la muerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!